... Seguimos en esta edición central y más información, noticias para compartir con todos ustedes. Y lo mencionábamos en un título al comienzo de esta edición central. Un hombre de 31 años, un peón rural que falleció en el día de ayer en nuestro río, en el río Negro. En horas del mediodía se había metido al río con su hijo de tan solo 7 años. En un pozón dejaron de verlo y apareció a las 7 de la tarde su cuerpo a 200 metros de donde lo vieron por última vez. En el día de ayer una persona que estaba en el río con su hijo, estaba pescando, desapareció o finalmente lo encontraron a las horas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, aproximadamente 3.30 recibimos una denuncia de una persona desaparecida en la zona del río Negro. En la zona más conocida como la toma de agua de la empresa Poyolín. Desplazamos una dotación que reconoció el lugar. Se convocó al grupo de buceo de Bomberos Cipoleti. Y tenemos también un grupo acá en Fernández Oro de buceo quienes trabajaron en conjunto. El primer dato que teníamos era una persona de aproximadamente 31 años de edad. que en compañía de su hijo ingresan al río. Esta persona ingresa a un lugar de mucha profundidad. Desconocemos los motivos. Puede haber sido un calambre que le haya ocasionado que se hundió en ese sector. El nene que fue su hijo de 7 años más o menos alcanza a salir. Pero esta persona no. El niño de aviso creo que corre ahí, según lo que se podía ver, este medio kilómetro hasta un sector de Chacra donde estaban los familiares porque estaban solos. De aviso a un mayor que nos convoca a nosotros. Bueno, se hizo un trabajo en conjunto con Prefectura, Bomberos Cipoleti. Y se pudo dar con el cuerpo. Fue intenso el trabajo. Quiero destacar eso, el trabajo que hicieron los bomberos, tanto de acá como los de Cipoleti. Y en la última inversión que hicieron alrededor de 19, 20 horas, unos 300 metros río abajo, se logra dar con el cuerpo a una profundidad aproximada de 5 metros en el río.